Cumpleaños Tres rapos del saldo Jiji Rap Jiji Rap ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos bien fuertes para el dueño del saldo La nueva nueva El Rey Azul Paz Guadillo Paz Guadillo Guajara Claro La que te mandó el corazón La que te mandó el corazón Que dolor me estás causando con tus engaños Amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda mi alma Por eso yo me borracho por tu amor Por si eres cierto amor tú eras Que el mío te puedo olvidar En los dos días Toda mi pena se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Porque te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!